La feria se llama Maldición Gitana y la idea era que los diseñadores independientes que no tienen un lugar donde vender puedan encontrar de esta manera una vidriera entonces mostrar y ofrecer el producto somos 15 expositores entonces eso hace también que al ser 15 y de un montón de lugares muchos artesanos que no conocemos y que por ahí sus productos no salen más allá del ámbito de la familia de sus amigos Bueno, mi nombre es Pilar y nada, trabajo en el rubro de calzado así que acá estamos en Maldición Gitana Nosotros ofrecemos, sí, de dama sport como para el diario y algo de vestir de noche todo en cuero y yo trabajo en la fábrica de estos calzados y también en la parte de diseño ¿Una fábrica? Una fábrica cordobesa, sí, yo vivo en Córdoba así que allá trabajo en la fábrica y vendo el calzado particular y además acá en Marcos Juárez te la tengo a Domi que me vende los calzados todos los modelitos de la colección otoño-invierno 2012 y bueno, todo lo último recién llegado de esta semana y ya hemos vendido algunas cosas y otras, bueno, lo importante es darnos a conocer porque somos muy chiquititas todavía muy nuevas empezamos en el verano la primera temporada y ahora es nuestra segunda temporada con Yo Quiero Zapatos me decías que no solo en Marcos Juárez están ofreciendo ustedes sí, nosotros ofrecemos en Marcos Juárez y también en Córdoba Capital pero por ahí también tengo algunos contactos de la zona como de Noetinger, de Zair algunas clientas por ahí así que bueno ¿y qué zapatos son los que más se usan para el invierno? y para este invierno lo que más vendo son los borcegos bien chatitos, cómodos como para un jean una calcita esa onda y todo lo que sea cordonado tipo botincito masculino pero con taco y cómodo, ¿no? el calzado que vendemos es todo de cuero y se caracteriza por la comodidad sobre todo ¿sí? por la calidad del material y por la comodidad todo es plantilla colchada y bueno tenemos un Facebook que ahí también vamos subiendo los modelos que van entrando y las clientas nos van haciendo consultas para que nos encuentren es Pili que sería yo Pili Yo Quiero Zapatos mi nombre es María José y bueno soy dueña de la ensería G ofrece toda la línea de la ensería masculina femenina y niños para jóvenes y para señoras un poco más grandes también hay camisetas hay pijamas hay medias toda la línea de vedetinas pantuflas bueno gran variedad de cosas que puedan encontrar camisones para la línea maternal también hay mucho allá hace del año pasado que se viene mucho el modal este año es como que vino un poco más y mucho estampado incluso en los pantalones y la remera de arriba lisa pero el estampado en los pijamas se ha impuesto mucho este año están ofreciendo acá en la feria pero tienen un local si el local se encuentra en Alvear 637 y bueno estamos abiertos por mañana y por tarde también hola que tal Carla yo vengo representando Jazmín y Noah acá en la feria de maldición gitana bueno cuando se hizo la propuesta nos encantó así que trajimos parte de lo que tenemos en los locales y presentando una incorporación de marcas nuevas que es lo que está en los percheros que bueno que gustó mucho que está buena que colores que tipo de tela bueno ahora se viene mucho todo lo que sea gamusado mucho lurex brillo lentejuelas bien para la noche también algo para el día vienen los tejidos mucho encaje también para la noche y en el día una gama impresionante de colores todos los colores tierra viene mucho ladrillo el mostaza el maíz lindo variado para todos los gustos me encuentran en Jazmín al M519 que próximamente me traslado a Beiró 320 que es esquina casi Belgrano y después está mi mamá Graciela también con Noah en la calle Belgrano 1024 aceptamos todas las tarjetas de crédito pago contado tiene una bonificación del 10% menos y bueno y todo el asesoramiento lo que necesitan las chicas nos preguntan le llamamos looks con novedades siempre con sorpresas o con descuentos siempre para que todas se sientan a gusto y bueno y a la moda yo tengo junto a mi hermana un emprendimiento de ventas de carteras de cueros billeteras y cintos bueno nuestro emprendimiento se llama Las nietas de Juana y estamos acá en Marcos Juárez y también en Córdoba ¿y qué productos tienen las nietas de Juana? bueno tenemos carteras cinturones de diferentes estilos y también billeteras nuestra propuesta en carteras son diseños exclusivos diseños por ahí más jugados algo diferente con mucha combinación de colores y también mezcla de texturas que es lo que se usa ahora todos nuestros productos son de cuero pero también jugamos con gamusa con pelos con otros materiales y bueno son todos por ahí productos más originales y cosas por ahí diferentes y hoy en día la cartera es un accesorio que te cambia el look así que por ahí está bueno jugar con este tipo de cosas ¿dónde te pueden ubicar? bueno acá nos pueden encontrar en Marcos Juárez en San Martín 601 y bueno si no también estamos en Córdoba tenemos también un Facebook armado donde pueden encontrar todos nuestros productos se llama Déjà Vu Fragancias tenemos perfume textil esencias para hornitos body splash jabón líquido espuma para baño almohaditas rellenas con lavanda jaboneras jabones artesanales también armamos souvenirs para 15 para casamiento también se pueden armar perfumeros y personalizados con el nombre del cumpleañero con algún dibujito con la foto bueno hay todo tipo de cajitas para regalos dispenser de porcelana vienen con el jabón líquido juegos de baño también y fragancias alternativas son muy parecidas a las importadas son naturales y bueno esas vienen por 120 centímetros en envase de vidrio y con la cajita se pueden dirigir a San Espeña 1597 y alocinó los teléfonos 456-710-1562-1417 mi local se llama Mole Moda y bueno traje un poco de mi ropa No Santas que es mi marca y otras marcas nuevas que estoy trabajando en el local ¿dónde es el local? San Martín 1456 ¿y qué ofrecen? y bueno tenemos variedad desde ropa informal hasta ropa de noche ropa hecha a medida se trabaja para el cliente de forma personalizada a gusto del cliente y bueno después ropa informal de calle ropa urbana variado Bueno ¿y esta temporada qué es lo que más se vende? Y esta temporada mucho camisas camisas de gasa para la noche blazers pantalones muchos estampados y este invierno a diferencia de otros años mucho colorido colores estampados que otros años era el marrón el negro colores muy básicos este año ya no como verás bueno hay mucho colorido y estampados ¿y la gente se puede acercar y pedirte algo en especial? Sí la gente puede ir puede mirar sin compromiso y luego por ahí uno tiene algo en mente y es muy difícil encontrar eso que busca entonces bueno se puede hacer a medida no hay problema por eso así que los espero